Bienvenidos a este lugar, el gobernador. Bienvenidos a este lugar, el gobernador Martín Orozco Sandoval. Bienvenidos a este lugar, el gobernador Martín Orozco Sandoval. Creo que es un proyecto que por estar en el punto estratégico en que nos encontramos, es un proyecto que impactará de manera regional. Enhorabuena para todos los habitantes, solo de Jesús María, también de la capital y de los municipios del norte, porque también a ellos les traerá un gran beneficio. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Jesús María. El gobernador Martín Orozco Sandoval, en el arranque de esta gran obra que hemos estado trabajando en coordinación con el gobierno del estado, este municipio ha estado viendo las obras en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas Estatal para poder dar mayor rendimiento en los presupuestos y que tengamos una ciudad mejor planeada y ordenada y sobre todo que podamos seguir creciendo juntos. Muchas gracias, gobernador, por esta gran obra que va a ayudar al estado de Aguascalientes. Gracias. A las 7 de la mañana, a todas las horas ya es un problema. Está intenso. Nuestro estado cuenta con insólidos y funcionales que permitan a la población desplazarse de maneras distribuidor vial con recursos estatales, permitirá consolidar una obra vial única en la región, permitirá tener 12 movimientos viales continuos, eliminando los tiempos de espera por luz verde, permitiendo a la población ahorros en el consumo de combustible, pero sobre todo eliminando el denso tráfico vehicular y mejorando la seguridad y tránsito de las familias. El distribuidor vial tendrá un diseño estructural innovador con la más avanzada tecnología, con altos estándares de calidad. Será una obra 100% sustentable con el medio ambiente. Para ello, utilizará ecotecnologías como luces tipo LED y fotoceldas que nos permitirá ahorrar energía eléctrica y cuidar nuestro medio ambiente. Va a ser una buena opción. Lo hemos visto en... Mucho tráfico aquí. Mucho accidente por lo mismo. Sin duda, con esta obra. Las palabras que habrá de dirigirle el arquitecto José de Jesús Santalida Acosta. Con su permiso, señor gobernador. Participación decidida de los miembros de los colegios de urbanistas, ingenieros y arquitectos. Podrán estar satisfechos de que se resuelva esta tan añeja petición de mejorar el tránsito de la zona que hoy nos encontramos aquí. Estamos cumpliendo, pero sobre todo estamos creciendo juntos. Gracias. Me sumo a quienes con visión y actitud emprendedora han hecho posible que el día de hoy demos inicio al distribuidor Vial 45 Norte de nuestro querido Estado de Aguascalientes. Mucho éxito, señor gobernador. Gracias de nueva cuenta por distinguirme con su atenta invitación. Y le reitero mi apoyo, reconocimiento y el de nuestra Cámara para lograr juntos el objetivo que usted atinadamente se ha trazado en beneficio de la economía y el desarrollo de nuestro Estado de Aguascalientes. Gracias, buenos días a todos. Muchísimas gracias, alcaldesa de Aguascalientes, Tere Jiménez, muchas gracias. ¿Qué significa esto? Que los constructores que les toque trabajar, échenle, échenle mucha galleta en dos conceptos, en tiempo y calidad. Calidad, calidad, o sea, que luego no ponga el pretexto de que los trailers se acabaron en el asfalto. Buena calidad, que sean obras para muchos años, lo menor tiempo posible en la ejecución y esto nos va a ayudar a rápido resolver el problema, que no es sólo este, luego nos vamos a ir resolviendo otros más. Y continuar con toda esta estrategia de comunicación hacia el norte, como la que vamos a hacer también a la par en el próximo oeste y el próximo año, de la comunicación hacia el poniente, que también es una zona que nos está creciendo mucho en población. Pues estas son acciones que queremos hacerle entre todos, que no es un tema solamente del gobierno, sino de todos los sectores, de la sociedad en general, que nos tengan la paciencia y que sin duda son proyectos para que Aguascalientes siga destacando y sigamos creciendo juntos. A las dos y a las tres. Guardia, un Aguascalientes moderno, obras de nosotros creciendo juntos con él. Guardia, un Aguascalientes moderno, obras de nosotros creciendo juntos.